El candidato a la presidencia del CEN del PAN Marco Cortés en entrevista con El Occidental declaró que pugnará por que El PAN sea un partido fuerte, incluyente, de contrapeso con el próximo gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que no será una oposición a ultranza. De llegar a la dirigencia nacional va por un código de ética, que incluirá sanciones a quienes no vayan acorde a lo que marcan los estatutos y reglamentos del partido Nunca más un panista que apoya a un candidato de otro partido, nunca más un panista que difame a otro panista. Política Multanapri y PVM por usar imagen de menores en propaganda Cortés se pronunció porque el gobierno de López Obrador no debe ser promotor de la legalización del aborto, el blanqueazul está a favor de la vida. El PAN va por que el gobierno de López Obrador no sea un gobierno que impulsa la legalización del aborto como lo planteó Olga Sánchez Cordero, próxima secretaría de Gobernación, sino que el gobierno debe ser promotor de evitar el embarazo no deseado, el gobierno debe ir por la cultura de la prevención El PAN no busca penalizar cuando una dama desea abortar, sino buscar alternativas para evitar el embarazo no deseado pero no legalizándolo, porque al hacerlo simplemente lo fomenta Este miércoles será el debate en busca de la dirigencia nacional, por lo que será hasta hoy cuando se concentre en su preparación, ya que hasta este martes estuvo en reuniones con la militancia exponiéndole su propuesta En la entrevista que concesiona la Organización Editorial Mexicana, OEM, al término de su reunión con militantes en el estado de Colima, puntualiza que llega fuerte al debate Su proyecto para el partido es de unidad y democracia al interior, regresar a las asambleas, a las elecciones democráticas, al debate, nunca más permitir que un panista apoye a un candidato de otro partido, nunca más un panista difame a otro panista, manifestó, Cortés, externo llega fuerte al debate con la suma de expresiones de diferentes grupos, y militantes en casi todos los estados del país El grado sumar e incluir visiones en cada uno de los estados y eso me da gran fortaleza, porque es unión en hechos y no solo sea discurso campaña, añadió La militancia pide seamos una sola voz congruente, y sólida y de verdadero contrapeso en el próximo gobierno federal Así como una oposición fuerte, clara constructiva y que nuestra voz se escuche, y nuestras ideas se tomen en cuenta Eso sí destacó el pan se opondrá a lo que vaya en contra de las ideas de los panistas, a lo que debilita el equilibrio de poderes y derechos y debilita la democracia Reiteró que va por una democracia interna entre los militantes, que no haya alianzas electorales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!